Un día que hoy es feriado local y que hace ya 3 o 4 años atrás que desde la comuna hemos decidido instalar el valor que ha tenido la batalla de Pavón en la historia argentina y en la provincia de Santa Fe. Y es de ahí que queremos instalarle a los chicos nuestra escuela, a nuestro adolescente, a nuestros niños, a nuestros adultos de Pavón y de toda la zona la importancia de la batalla. Así que bueno, a partir de hoy a las 5 de la tarde se inaugura con una muestra del museo. A las 6 de la tarde el profesor José Hugo de Cochea va a llevar adelante una charla de debate de historiadores en cuanto a lo que fue el después de Pavón. Así que eso va a terminar tipo 21 horas. Y bueno, a partir de mañana a las 10 ya está citada la institución y la localidad y los vecinos de nuestra localidad y de toda la región. Porque 10 y media, 11 menos cuarto, va a empezar un desfile patriótico donde va a estar presente la banda de la policía de la provincia de Santa Fe. Donde va a estar la banda del liceo de Funes, dos bandas hermosas para estos eventos. Esto va a terminar 2 y media, una, va a haber un patio de comida y que lo va a llevar adelante el área de cultura. Con la participación también de toda la gente de la localidad. Y a partir de las 14 horas van a empezar los números artísticos acá en la plaza. Con entrada libre y gratuita. Y va a estar, bueno, el Fiamma Villaruel, que es una chica de nuestra localidad. También va a estar Agustín Castillo, que también es nuestra localidad. Luego va a estar tocando Fernando Juncos, que es de Arroyo Seco. A las 16 horas va a haber un número, un evento para chicos. Donde va a haber un circo que es de Rosario. Que también quisimos poner un número para chicos, para la familia. Después va a tocar Diego Salazar. Va a estar tocando Tincus. Y va a cerrar Orlando Veracruz. Eso es un poco la grilla. Con dos ballets. Uno de acá de nuestra localidad. Y el ballet de Villa Constitución. Así que, bueno, eso es un poco el cronorama de los festejos del día. Y, bueno, obviamente, un festejo al aire libre. Lo que le pido a la gente es que venga con los sillones, con los barbijos, con su halcón. Nosotros vamos a tener el área de protección civil tratando de acompañar. Pero, bueno, esa responsabilidad que hace falta para que se sigan haciendo estos eventos. Para que sean ordenados. Para que cuando vayamos a la cantina mantengamos la distancia. Y, bueno, que la gente venga, disfrute. Está la plaza, va a estar en el plazón deportivo, va a estar el escenario. La idea es que, bueno, se pueda ver un espectáculo. Se pueda disfrutar ese día. Dejar lo que pasó después de Pavón. Porque la batalla de Pavón venía de una historia de federales y unitarios. Donde después de Pavón queda una unidad nacional. Pero con la retirada de Urquiza. Y con el mando de Mitre. Con el mando del unitario. Con el mando de Buenos Aires. Con la centralidad porteña. Y lo que nosotros queremos hacer es, un poco después de tantos años, empezar a torcer esa historia. Y con ideas. Que no sea con sangre ni con muerte. Sino con ideas, con consenso, con propuestas. Empezar a torcer esa historia. Y de que el país sea más federal. Así que defender nuestra tierra. Nuestro territorio. Bueno, y en esta jornada especial no se detienen las gestiones. Visitas del gobierno de la provincia de Santa Fe. En diferentes sectores del pueblo. Sí, casualmente esta mañana. Bueno, por más que haya sido un feriado administrativo. Tuvimos la visita en buena hora. De la gente de Vialidad Provincial. Que vino a certificar el tendido del cableado. De lo que va a ser la inauguración. Que hasta ahora tenemos previsto. Va a ser prácticamente el viernes primero de octubre. Después lo vamos a confirmar bien. Ya está certificada la obra. Y se iba a inaugurar las luces de Pavón hasta el rincón. Que son 62 columnas. Una obra de casi 9 millones de pesos. Que nos financió la provincia de Santa Fe. A través de Vialidad Provincial. Con una decisión, obviamente. Política del gobernador. De acompañarnos. Y también vinieron a inspeccionar. Desde el área de obras públicas. Del Ministerio de Salud. La ampliación del Centro de Salud de Barrio Mitre. Que bueno, que también tenemos pensado ya pronto. En el término de 30, 40 días. De inaugurar. El del casco histórico. Que arrancó dos meses después. Ese lo vamos a estar inaugurando a fines de diciembre aproximadamente. Pero bueno. Con las inspecciones. Con los certificados que van avanzando. Que nos desembolsan el dinero. Mientras vos más avances y más adelantada tengas la obra. El certificado lo va cobrando. Y podés seguir terminando la obra. Así que en condiciones de terminar todo. Y contento. Porque bueno. Pudimos parar el tanque del agua en el rincón de Pavón. La provincia anunció que va a venir a hacer. El anuncio del reconocimiento del área industrial. Una cosa que hoy son 10 hectáreas. Sobre una autopista que parece un campo. Pero que dentro de un tiempo va a haber industria. Y que va a haber un desarrollo para nuestra localidad. La verdad que con un futuro alentador. Y contento.